El mundo va cambiando, la vida va evolucionando, el hairstyle en México va creciendo, el mundo entero no asimila que el hairstyle en México, es una cultura, es una forma de vida, nosotros somos sus representantes, porque amamos nuestro trabajo, Datanka, se bienvenido a nuestra tierra, a nuestro estilo, esto es el Mexican Hardstyle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!